No, no está bien, yo era para saber si yo estaba llevando aquí, me trajo el quicheño en mi hueco, pero encima si está bien, cuando él vaya, yo nada más te aguanto, mira, me quede encima. No, no me hablo de esa, nada más te aguanto, nada más te aguanto, veo, provoca, hay más confianza para si que no.